Desde que estaba en el colegio, siempre estaba pensando en los demás. Hoy, que ya tengo 75 años, sigo pensando en los demás. Yo creo que mi poder es la energía. Yo siento que transmito energía. Soy Margarita Fernández Gómez. Soy la fundadora de la Corporación Mundial de la Mujer. ¿Por qué estoy yo hoy aquí? Porque cuando yo estaba pequeña, yo soy... Yo nací en Fredonia, así en un pueblo. Vine a Medellín a los 5 años. Pero recuerdo que cuando vinimos a vivir a Medellín, mi mamá siempre hacía sopa para repartirle a los niños en la tarde. 6 y media de la tarde. Y nos llevaba a nosotros a entregar la sopa, que era en el saguán de la casa. Los niños se sentaban y ella les daba un plato de sopa. En ese momento, para mí, no tenía ningún significado. Pero en la vida, tuvo un significado importante. Después, en la vida, me he encontrado con muchas mujeres. Pero esa mujer marcó esa diferencia. Mi mamá era un ser social y dejó en sus hijos esa marca. He aprendido de lo social con la gente, mucho más. Mucho más que lo que me puede dar una universidad realmente. En una institución que se llamaba Nazaret, que era de la Curia Arquidiocesana. Ahí empecé yo como voluntaria. Llegué a ser la presidenta de esa organización por muchos años. Yo repartí mercados por todas las comunidades de Medellín. En Nazaret repartía mercados en las comunidades, pero las teníamos que ir a llevar. Y subíamos con la canasta por Santo Domingo, por el Barrio Popular. Todavía no es el Barrio Popular de hoy. Yo caminé por barro completamente repartiendo mercados. Pero eso a mí era un placer. Uno tiene que empezar a hacer cosas pequeñas, pero duraderas. Yo me casé, iba a cumplir 20 años. Tuve dos hijas mujeres. Pero yo seguí trabajando toda la vida. Yo soy, tengo que reconocer a los pésimas mamás de casa. Disfruto mi familia porque yo trabajé mucho. Entonces yo manejé a PAN, que es una entidad de niños por 28 años. Pero además trabajé en organizaciones internacionales, como el UIMESOR Banking, como la Asociación Internacional de Caridades que tenía que hacer en Bélgica. Y fui a la Junta Directiva de las Organizaciones. Viajaba muchísimo, siempre en cuestiones de trabajo, pero aprovechaba para pasear también. Y así me conocí al mundo. Pero uno vuelve al centro. El centro de la familia. Además de eso, yo soy fundadora de Interactuar. Estando en la Junta, conocimos una experiencia que estaban haciendo unas mujeres en Cali, trabajando con las plazas de mercado. Y dijimos, traigamos a esa señora, que se llama Margarita Guzmán, traigamos a esa señora a que venga y nos cuente qué se hace. Pero invitamos a un grupo de mujeres. Invitamos 90 mujeres de Medellín al Club Unión y trajimos a Margarita Guzmán a contar cómo era la experiencia. Y ahí, ese día, fundamos la corporación. Es un espacio para que las mujeres ingresen a la parte económica. Hay que transformar a las mujeres, hay que desarrollarlas, hay que darles las herramientas para que las mujeres salgan adelante. El que llegue le ayudamos. Pero ahí el 80% son mujeres. ¡Suscríbete al canal!